Más información www.mesmerism.info Eso agradece al pueblo, eso le va a agradecer a la juventud, que día a día necesita hacer deporte. Y quiero aclarar esto. Estos arquitos han venido como una donación del señor alcalde. En vista de que un día yo estaba pasando por aquí, había un ciento de jóvenes jugando acá. Entonces me dicen, profesor, ¿por qué no se consiguió un arquito? Yo digo, jóvenes, pero no estoy en posibilidad. Entonces pensé eso en ello, yo también he sido joven, he hecho deporte. Entonces hablé amablemente con el alcalde, el señor alcalde, miren la juventud, la gente quiere allá aunque sea un arquito, por favor. Que hemos vivido años en la indiferencia por otras autoridades. Entonces el señor alcalde muy amable dijo, ya señor, le voy a donar dos arquitos. En absoluto, eso es real. Eso es lo que se quiere, la juventud quiere en el momento. ¿No? Y quiero que quede en claro, este proyecto falta culminar. Este proyecto recién está en la primera etapa. El proyecto en sí consiste en su estrado, en el mallado, en iluminación, todo eso es el proyecto integral. Y eso quiero que por favor, señores regidores, me apoyen y este proyecto se termine. ¿Por qué? Porque este proyecto tiene su código en mí activo. Solamente es voluntad de las autoridades para que lo puedan hacer. Y ustedes como ven, hay mucha juventud aquí. Hay mucha juventud aquí. Es un pueblo grande. Usted también viene del otro lado para jugar su deporte, tanto damas y varones. Entonces es integral este proyecto. Pero quiero que por favor, tengan en consideración ese proyecto. Aparte de eso, hay un proyecto en camino, que ya está en Lima, para activar el código SNIT. Todo el proyecto está actualizado en lo que se llama pistas veredas. Todo el proyecto está actualizado. Solamente está para reactivar el código SNIT. ¿Por qué? Porque los proyectos cada tres años, penecen su código SNIT. Entonces hay que actualizar el perfil. Hay que mandar a Lima nuevamente a reactivar. Entonces en ese proceso está. Y eso también quiero que me apoye el señor Reyes Flores. Que ese proyecto del año pasado estaba para ejecutar. Empezar la ejecución. Pero no había voluntad. No había voluntad del señor alcalde. Dejó de lado porque uno tenía que pertenecer a la política para que diga él, ah ya te doy pues. Pero como yo no pertenezco a su política, dijo, ah no, así que tenga proyecto, así que tenga perfil, no me importa. Yo trabajo con mi cliente. Yo quisiera que esa política no existe en esta vez. Como el nuevo alcalde yo conozco, la verdad es un hombre profesional, competente y empático. ¿Por qué? Porque el señor alcalde inmediatamente pensó en los niños. Y por eso en los niños, en los jóvenes. Entonces dijo ya, ahí está su arquito que juegue. Bacán. ¿Ven? Es maravilloso. Eso es absoluto y real. Hacerlo inmediatamente. Y también a la vez tenemos también a Pleia con el alcalde. Vino al lugar de hecho, el local de aquí, por favor, hemos pedido el portón urgente. Urgente el portón. Por favor, eso quiero que poner. Hay que funcionar, es una escuelita. Y este año tiene que funcionar. Tiene que funcionar. Y necesitamos un portóncito por delante y acomodar los ambientes internos para que funcione una escuelita de 3, 4 y 5 años. Y hay cientos de niños aquí que lo necesitan. Eso voy a pedir y quiero decirle a ustedes, señores regidores, que lleven este mensaje a nombre del pueblo. Lleven ese mensaje para que, señor alcalde, juntamente con ustedes, personas profesionales, personas capaces, competentes, yo sé que va a tener en consideración. Mi nombre es Sonia Ayaukán. Soy regidora de la Municipalidad Provincial de Chincha. Y, conjuntamente con mis compañeros regidores, hemos venido en nombre del alcalde, el ingeniero César Carranza Falla. Ha atendido un pedido del profesor y también, sobre todo, para los niños. El ingeniero César Carranza siempre cumple con su palabra y nosotros estamos para apoyarlo. Espero que le den buen uso. Espero que los cuiden, ¿no? Y que, bueno, los chicos practiquen mucho deporte. Y, como dice el profesor también, ese es el inicio. De repente, de varios proyectos que se puedan realizar, nosotros esperamos poder cumplirles algunos más. Vamos a trabajar todos en conjunto. Y esperemos, pues, que se les haga realidad, tener ya construido aquí el campito deportivo. Y también muchas personas adultas que yo sé que van a apoyar también para que todas las cosas se den de la mejor manera. A modo de un consejo, en todo caso, el profesor o la persona que esté encargada acá, cuando hagan deporte los niños, ver una manera de asegurar los arcos. Porque a veces los chicos se pueden colgar y en una de esas puede caer, de repente puede haber un accidente. Entonces, podemos prevenir eso también, ¿no? Tener cuidado y siempre que hayan adultos, ¿no? Cuando están platicando, sobre todo los pequeños. Vamos a hacerle la entrega, por eso creo que es a usted que le corresponde, ¿verdad?